Bolivia, ¿cómo estás? Celebrando 700 representaciones. 700, 700 representaciones, estoy súper feliz, la verdad, porque en el teatro no es fácil llegar a eso, nada fácil. Y hemos mantenido pues esa constancia, la gente ve que sí efectivamente paga un boleto para ver algo padrísimo, algo donde pues le decimos una reflexión, hablamos de muchos temas, de maltrato, de controladores, de educaciones, de matricado, de soledad, de matrimonios y de muchas cosas, pero lo hacemos con mucho humor, es una comedia maravillosa que ya es la comedia número uno en México, que no pueden perderse nadie. Entonces, estoy bien orgullosa de estar aquí, hoy voy a estar de público, vamos a estar viéndola, no la he visto, no la he visto, o sea, todavía no la veo, desde que empezamos no la veo así de público, es la primera vez que la voy a ver y bueno, pues me encanta la idea, me encanta la idea. ¿Cuál es la pregunta alternante el día de hoy? Yvonne Montero, así es. Yvonne Montero y yo somos compañeras de trabajo, somos civilizadas, ya se apagó el fuego, estamos en calma, estamos en paz, estamos bien, hemos hablado como somos mujeres que nos tenemos que apoyar mutuamente, las mujeres nos tenemos que apoyar mutuamente y bueno, si hay desacuerdos, pero no importa y ahora ya estamos... Y son profesionales, que también es lo importante, ¿no? Somos muy profesionales, yo mi carrera es lo primero que tengo en la vida, bueno, primero soy mamá y abuela y después soy actriz y soy muy comprometida en todo lo que hago y pues bueno, pues estamos bien, la armonía es lo mejor que podemos tener en nosotros porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos, entonces mejor dejemos las cosas en paz, estemos bien, ¿para qué rencilla si somos entre mujeres y yo lo que le desoy bon es que, pues que ahora viene la operación de su hija y que sea lo mejor que se puede, que todo salga bien, eso es todo. Olivia, y también, desgraciadamente, hace unos días hubo ahí una trefulca con un personaje que también se ha vuelto muy polémico. Oye Olivia, es que hasta ventilan los chats que tiene, exactamente. Qué impresión eso de que una conversación tuya, la ventilan la chat, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué o no? Ay mira, pues, no era algo que me hubiera gustado, que me hubiera pasado, no era algo que yo dije, no quiero, pues, convivir con esta persona en un apoyo a la comunidad, porque esta persona habla a veces de la comunidad, entonces yo, mi imagen no es esa, yo voy a apoyar a la comunidad, entonces si va a estar ahí, pues no está padre, no está padre, y si él habla así, todo lo que quiera está bien, pero por su lado, ¿no? En el momento que yo voy a estar en un camión donde me van a coronar y, pues, este, me pareció fuera de lugar. Mira, respeto como piensa, respeto como sea, no voy de acuerdo a su manera de ser, no voy de acuerdo con sus argumentos, no voy de acuerdo, y entonces, pues, lo tuve que externar, porque el RP que me invitó, me dijo que no había problema, que no iba a estar, etcétera, etcétera, yo llegué, puntual como soy, muy, muy puntual, y a los diez minutos llegó él. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, no entiendo. Pero, aunque sea un camión de tres metros por ahí, pues, aunque haya un cordón, un cordón que le estallan, perdón, no es, no es, porque él va a estar saludando, y va a estar como, pues, no sé, la gente como vaya a reaccionar ante su actitud, porque es una cosa rara, que hable mal de su familia, que es una persona que, sus comentarios y sus actitudes son un poquito fuera de mi contexto, de mi moral, de mi personalidad, y me recuerda cosas muy horribles. Entonces, pues, no. Entonces le dije al RP, no quiero estar con esta persona. Yo te dije que no, y tú me dijiste que no iba a estar. Entonces, ¿qué sucede? Y, bueno, pues, él vino muy cordial, o sea, le dijeron algo a Alfredo, y le dijeron, pues, vino muy cordial, y me dijo, ¿tienes algún problema conmigo? Y yo soy muy honesta, muy sincera, le dije, respeto como eres, pero no es, en este momento, del apoyo a la comunidad, porque tú hablas pestes de la comunidad, hablas pestes de tu familia, y creo que, pues, no voy contigo, o sea, no, y mi imagen, pues, no puede estar contigo, porque yo soy totalmente opuesta. Dijo que le pusiste cara de fuchi. Pues, puede ser, mi amor, porque sí, yo soy muy expresiva. Con los ojos te miento a la madre, o sea. Por eso soy una gran villana. Pero no fue intencional, simplemente que no estaba en el contexto que yo le había pedido al RP, y que iba a estar, le dije, si va Alfredo, no te preocupes, yo no voy, yo tengo a otros RPs que me están llamando para sus autobuses, o sea, no hay problema, si lo prefieren, está bien, pero que él diga que a mí me corrieron y me bajaron del camión porque él lo prefirieron, no es cierto. Yo me bajé por mi propia vena, porque no voy a participar en un camión donde él va a estar saludando y mentando madres, como es lo que hace, y yo no voy a mentar madres, yo voy a apoyar a todos los demás. Entonces, yo me bajé por mi propia cuenta. Porque el RP se lava las manos diciendo que te avisó, que iban a estar de extremo a extremo, y inclusive evidenció ahí chat de ustedes donde decía que te había avisado. Tengo los whatsapps, donde yo le dije que no iba a ir si iba a esta persona, y él me dijo que lo iba a arreglar, que no había problema, entonces, que no se contradiga. O sea, yo no quiero participar en este tipo de cosas, pero no sé por qué pasa. Y yo soy muy honesta, muy sincera, dije, respeto como eres, pero no en este momento del apoyo a la comunidad, porque tú hablas pestes de la comunidad, hablas pestes de tu familia, y creo que, pues, no voy contigo, o sea, no, y mi imagen, pues, no puede estar contigo, porque yo soy totalmente opuesta. Dijo que le pusiste cara de fuchi. Pues puede ser, mi amor, porque sí, yo soy muy expresiva, con los ojos te miento la madre, o sea, por eso soy una gran villana, pero no fue intencional, simplemente que no estaba en el contexto que yo le había pedido al RP, y que iba a estar, le dije, si va Alfredo, no te preocupes, yo no voy, yo tengo a otros RPs que me están llamando para sus autobuses, o sea, no hay problema, si lo prefieren está él, está bien, pero que él diga que a mí me corrieron y me bajaron del camión porque él lo prefirieron, no es cierto. Yo me bajé por mi propia vena, porque no voy a participar en un camión donde él va a estar saludando y mentando madres, como es lo que hace, y yo no voy a mentar madres, yo voy a apoyar a todos los demás, entonces yo me bajé por mi propia cuenta. Porque el RP se lava las manos diciendo que te avisó, que iban a estar de extremo a extremo y inclusive evidenció ahí chat de ustedes donde decía que te había avisado. Tengo los whatsapps, donde yo le dije que no iba a ir si esta persona y él me dijo que lo iba a arreglar, que no había problema, entonces que no se contradiga, o sea, yo no quiero participar en este tipo de cosas, pero no sé por qué pasa que ya me han hecho una fama de liosa y simplemente pues yo digo las cosas como son y no me gusta esta compañía de esta persona en una cosa donde yo voy a apoyar fielmente, convencida y auténticamente a la comunidad. Y esta persona habla pestes de la comunidad, no sé qué estaba haciendo ahí, ese era mi punto, ¿ok? No le hice groserías, no alzamos la voz, ni él, ni yo, le dije lo que pensaba y le dije al RP, ¿sabes qué? Mejor me voy porque puede pasar mayores si no quiero. Olivia, ahora amenazó de que te echaste un alacrán encima. ¿Otro? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! El alacrán, cracrán, el alacrán, cracrán, ¡ay, me va a picar! ¿Cómo le vieron esos alacranes? ¡Qué estupideces, de verdad! ¡Qué alacrán! O sea, no, 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 me da igual, o sea, ¿qué te digo? Ya, ya no quiero entrar en temas, ya no quiero entrar en rencillas, ya no quiero entrar en contradicciones, no, porque, porque nada más le estoy contando lo que realmente fue, ¿sí? Y ya, y ya, no quiero seguir el asunto, no quiero más, cada quien hace lo que quiere en la vida y yo, sí soy fiel a mis creencias, sí soy fiel a mis argumentos, a mi manera de pensar y yo soy, yo soy auténtica y digo las cosas así, de frente. Oye, Olivia, justamente, ya viene la nueva temporada de La Casa de los Famosos, ¿te gustaría estar ahí? ¡No! 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 Ya me han hablado ya me han hablado muchas veces pero no puedo, no, no puedo, es más que yo, yo creo que, que mi, mi manera de ser sería un poquito muy... ¿Explosiva? Ay, no explosiva más que yo, yo sí defiendo mis, mis conceptos, mis argumentos y mi manera de pensar y bueno, podría ser tolerante, sí soy tolerante, sí entiendo a los demás, sí comprendo, sí hago, pero tantos días es, es un poquito peligroso y psicológicamente afecta, entonces, no sé, en este momento no sé, tal vez después quién sabe, pero la vida es evoluciona y no, por el momento no, no, Si te ofreceran muchos ceros, gracias Olivia, si te ofreceran muchos ceros, algunos ceros de más, del cheque. Mira, mi amor, este, sí, los ceros son importantes, los ceros he tenido muchos en mi vida y he dado, este, pues he acertado en algunas y en otras no, pero el dinero no es el que me, me, movería, el que me mueve, no, porque soy una señora, una mujer que tiene sus convicciones, sus valores, que tengo muchos valores, que me dieron mis padres, que, que tengo una trayectoria, que tengo proyectos y que los ceros me podrían afectar y hay que saber elegir. ¡Gracias! Gracias.